Y Esperanza Aguirre prosigue con sus ataques a La Sexta. Esta vez nos acusa de mentir tras su entrevista del sábado aquí en La Sexta Noche. Que lo sepan todos ustedes, La Sexta miente. La frase que dijo Eduardo Inda me la ponen a mí entrecomillada. En ese programa el periodista Eduardo Inda afirmó que en el Partido Popular habían cobrado sobre sueldos todos menos Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Algo que la propia Aguirre ratificó y ahora Aguirre nos acusa de manipular y para ello ha preparado este vídeo en el que destacan este entrecomillado que según dice manipula sus palabras. Pero juzguen ustedes escuchando de nuevo sus declaraciones del sábado en las que ratificaba la afirmación del periodista. Sobre sueldos en Génova 13 cobró hasta la madre superior. Menos yo. Hay dos personas que no cobraron, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Exactamente.